Tienes razón, sí. Ajá, entonces vamos a esto, mi amorecita. Oye, el sábado, cumpleaños a la amiga amiga y hay que ir para allá. Dale, yo voy con ti. Ok. Mire usted, usted es el principal curso, ve la mochila ahí para que te me hable. Eso es todo una tarde y tienes que irte. El día ancho por la hora sí pasó. Claro que... Ay, no va a pasar y rápido, qué chile más mejor que tú tenías. Ídate rápido. Vámonos, no. Y no va a pasar a mi culo, que tengo un abrazo con usted. Que usted y yo, que usted y yo tenemos puertas pendientes que hay que arreglar. Vale, vete lo que está. Vámonos, se me va. Está bien, hablamos. Porque si la dejan de la tarde, se la está ahí chuleando. Venga, bebas eso. Tengo que decir algo muy importante, que lo estás caído como una pedra, para que lo bajen. Él le abre. Mira, déjame decirte que tú tienes un culo y esto como que me gusta. ¿Cómo que le gusta? ¿Cómo hace? Sí, como que me atrae. Y un pelito como que tú sabes, sí, bueno, que para agarrar. Porque tú tienes que respetar, porque yo soy una de tu hija. Cállese. Y ahí de ti si le dice algo a la hija mía, porque te arranco y pecuzo con tu y Narin. ¿Eh? ¿Cuánto tienes que respetar? Ya lo saben. ¿Eh? No, mi amor, tranquilo. Que esto va al paso. ¿Eh? Y número de respeto es que tú no respetas a nadie. Vamos aquí, bebé. Pero. Tú tienes que estar con una mujer de experiencia como yo. Camine. Que te voy a decir quién, quién soy yo. Tranquila, pero te voy a decir qué. ¿Por esto es lo que está pasando, suegra? No, tranquila, mi amor. Voy a acuérdate allí. Déjame darme un take-in shower. Para yo, tú ves. Y te explico ahora qué es lo que va a pasar. Pero explíqueme ahora. Te explico ahora, mi amor, qué es lo que va a pasar. ¿Quién será que está tocando? Vete a ver quién está tocando. Vete, huye. Vete, ve a ver quién está tocando la puerta. ¿Qué es lo que está pasando? Y él te dice algo. Vete, ve a ver quién está tocando. ¿Y lo bañe? Para el curso. Para el curso. Para estar no a la hora de ir al curso. ¿Cómo que no? No. Ella entra conmigo y no es a esta hora que nosotros entramos. ¿Y qué tú haces aquí? Ah, está hablando con la suegra. Hablando con la suegra, ¿dónde ya está? Está bañándose. ¿Y así es que ustedes van a hablar? Sí, porque él está bañando. No sé. Déjame pasar. ¿Puedo pasar? Pasar. ¿Por aquí? ¿Por aquí es? ¿Qué me voy a sentir? Paola, yo creo que te voy a decir. Si la hija mía está buena, yo soy la que estoy buena. Pero, ¿qué mal? Coenuero. Pero, suegra, póngase ropa. Dime, ¿es tú una oferta? Eso no se ve todos los días. O lo toma o lo deja. Tú decide. Mi amorcito. ¿Pero y qué es lo que está pasando aquí? ¿De qué? ¿Qué está pasando? Nada está pasando. ¿Usted está segura que aquí no está pasando? No, nada está pasando. Y yo no me haría la frega porque a ti nadie te dejó entrar a mi casa. ¿Por qué no te dejó entrar a mi casa de frega? Y usted otra frega que se está cogiendo el novio de la hija suya. Yo ni la mando le he puesto. Yo te he puesto la mando en mi amorcito. Ni un día le he puesto. Otro una frega. Otro una de mi casa así. Es una falta de respeto, maldita frega. Te me la haga de mi casa ahora mismo. Y yo te asusté. Te voy a decir. Si llego a enterarme que la hija mía sabe de esto, o tú o él agarra los picos a los dos. Porque son dos frecos. Principalmente tú porque tú es mi casa. Sin mi permiso, sin mi autorización. Y si yo soy la primera freca, la segunda freca usted que le está seduciendo el novio de la hija suya. Ya lo que no. Buena freca, vieja rastrera. Ya lo que no. Yo le estoy mostrando el perfil para que me conozca bien. No, claro. No, no hace falta. Porque la hija suya ya se lo mostró. ¿Para qué hace falta que usted se lo muestre? Vieja rastrera. Mejor buscase un viejo para que la ponga en su lugar. Buena freca. Tú voy a decir a ti. Y si le dije a mí, prepárate que te voy a degranar. Y fin, tú vas a entrar. Tú no salta la malita puerta, pues. Te has orado. A la que te da mi casa. También. Tú te lejos para afuera esto también. Pincho del diablo. Diablo. Pero tú eres más malo todavía. Ay, más malo, ¿por qué? Diablo, ¿cómo tú aceptas eso? Tú tienes que respetar a los Angie. Ah, porque cuando ella se fue para el curso, ella me dijo que quería hablar conmigo y se fue a bañar y para allá. Yo no sabía nada. Tú viste cuando te abrí. Yo no estaba entendiendo nada. ¿Cómo te puedo? Dime, ¿qué te digo? Pero lo más malo. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No te gustó la oferta, la viejita. No, yo vine a buscar el teléfono a mí. Venga, búscalo. Ay, muchachito. Mira, te voy a decir algo. Sí, para que aquella venga y le cuente algo a Angie que no pasó, es mejor que ella haya pasado, ¿tú no crees? Porque como que ella se lo voy a decir. Entonces, deja tu muchacha y vamos a esto. Aprovecha porque, como que ella se lo va a decir, ¿tú no crees? ¿Qué es lo que ella pasó? Vamos a quitarle unos segundos, ahora va a poder ser que tú quieres. Nadie me dice a mí que tú no quieres. ¿O tú no quieres? Tienes razón, sí. Ah, entonces vamos a esto, mi amorcito. Venga, porque se me es mi niño. ¡Má! ¡Mami! Ya, le aseguro se doy, mi amor, Angie. No me deja la puerta abierta. ¿Qué hora hay? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío, lo hay! ¿Tú te cobran la puerta? ¿Tú te cobran la puerta? Sí. ¡Parte, espérate! ¡Ponte la ropa! ¡Ponte rápido, ponte rápido! ¡Ponte la ropa! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien que yo dormí, ¿eh? ¡Ay, que tú fuiste malo, ¿eh? ¡Mami! ¡Mam! 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 ¿Y qué tú hacías aquí? ¡Ah, que estás bebiendo con tu mamá! ¡Y yo a media hora tocando y no me abro en la puerta! No, porque como yo vi la hora, decidimos esperarte. ¡Déjame ahí, va! ¡No esperame ahí! ¡Dale! ¡Dile temprano! ¡Vale, pedíte que ya te vas por el aire, veis! ¡No va! ¡No va! ¡No va a bañar! ¡Yo vengo un frato! ¡No va a hacer una übrigens evaies? ¡No sep – no sep – no va a Meyer ¡No sep – ¡No sep –! ¡No sep –! ¡Espero que se le pita lo que se niez amor, right! ¡Te-rever, tres menos! ¡Hom! ¡Te-rever! Mami, me voy a volver al pulso, ya tú sabes, hablamos ahorita. Ay, qué linda, pues así mismo cuando tú llegues vas a fregar, mi amorcita, te voy a poner a los años. Está bien llevado cuando llegue, entonces. Está bien, mi vida, me escogí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yani! ¡Yani, ven! ¡Vámonos para el pulso! ¡Vámonos! Oye, yo quiero decirte algo, pero después cuando terminemos del curso yo te lo digo así para que no te estreses en la clase, tú sabes. Ahí viene tú que me quieres decir algo, sabiendo como yo, a mí me gusta que me digan las cosas de una vez. Sí, yo sé, pero para que no te estreses en el camino a mí, yo te digo esto ahorita. Está bien. ¡Vámonos para el pulso! y dígame cómo le ha ido su vida todo bien yo como bonito y cobre lo que me pasa un brillito que pierde por qué y no te gustó de allí te gustó te gustó la viejita claro te gustó la mamá va a que la hija ¿Dónde está todo? ¿Está bien, mamá? ¿Y usted, amiga? Tranquilita. ¿A todo tiempo no la bebía? Ay, sí. ¿Y usted dígame aquí? Conversando con mi... Con mi nuero. ¿Sí, mi nuero? Me duele a Añe. Oh, pero bonito. Me duele a Añe. ¿Qué gusto? Déjame tener malos gustos. Ni la mamá tampoco. Qué bonito, sí. Y blanquista, pero bueno. Muy bien. Y entonces, dígame. Es un oficio, que viene este joven, entonces tengo que decirle pa' de cositas pa' que ya... pa' que me trate a la muchacha bien, porque si no, pues no somos locos tampoco. Claro. Porque amoidad y lo... Claro, amoidad y lo... Déjame seguir fregando, porque digo, es un oficio, porque tengo demasiadas cosas que hacer. Venga, pa' que me ayude. O sea, tampoco lo voy a dejar ahí. ¿Y usted, doctor? ¿Me duele? ¿Eh? ¿Me duele? No, que déseme, porque no he terminado la charla con usted. Venga, amiga, porque usted me va a corte de la moza ahí, porque aquella de que se ha ido no piso acordar, no va a haber un chintonía de sufrir que viene ahí. No, 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 no. ¡Sona loca! Hablamos ahorita, ¿recuerdas todo de las cosas? Hablamos. ¿Tú me tienes que decir antes de irte lo que tú me iba a decir? Claro, pues tú me dejaste con la duda, mi loca, dime. Yo soy la que estoy buena. Pero que Marlin, cohenuero. Mira, yo no te voy a decir directamente, pero Samir te está haciendo infiel. ¿Cómo así, loca? ¿Y tú te has asegurado de eso? Claro, siempre y siempre. ¿Y con quién? No te voy a decir directamente con quién, pero cuando él esté en tu casa, ponle mucha atención. Eso cuánto a mediano me pasa. Y verás. ¿Cómo que cuando esté en mi casa hay que prestarle atención? Tú se lo prestas solamente si quieres saberlo, ¿tú me entiendes? O si no, tú lo dejas eso ahí y ya, y punto. Y hablamos ahorita. ¿Cómo así? Cuando él esté en mi casa, le tengo que prestar atención. Yo voy a pasar por donde ella a ver qué loca. ¿Ya ve qué se va a dar a mí? Dame, amiga, ya. Todo frío. Gracias. Voy a llegar porque tengo que recibir con la casa. Está bien. Gracias por todo. Ay, Dios. No, acá esto es gitarra. ¡Same! ¿Y por qué que no me responde? Qué raro. Déjame llegar a mi casa para escribirle de ella. Sufriste, mi amor, ya. Camina, que hay que aprovechar el momento porque aquí ya está por llevar. Mira. Esto es una curiosidad que necesito saber. Me está matando por ella. ¿Tú viniste aquí a buscar los baños o va a estar conmigo otra vez? Ajá, pero tú sabes que si tú no me lo puedes preguntar, va a estar contigo. Dios mío. ¿Apa te gustó la viejita? Ah, pero yo quiero sentir lo que yo sentí a ella otra vez. ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Puedo ver esto para que lo sienta otra vez? ¿Qué? Creo que estoy tocando la puja. Ya, pues, ya, pues. ¡Mami! Ven. Vete, pega el con, pega el con. ¡Mam! ¿Qué es mi hija? Ay, yo pensaba que estaba duermiando. Haciendo oficio, quitando reguero porque tú no vas a hacer aquí. Fue excusa, mentón. Eso yo estaba haciendo. Vamos a hacer más nada. Mi percursito ese el chile con el 9 manatos así. ¿Y yo estaba, yo estaba chileando con alguien? No, fácilmente. ¡Frega ya, jo! ¿Qué va a fregar tú y yo? Yo fregué. Ay, mi hijo. Oye. Dejamos para otro día lo que no pudimos hacer hoy. Ay, ya, más de todo. Ay, mi hijo. 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 Mami. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? También me dijeron que Samir me está pegando los cuernos. ¿Y cómo va a ser, muchachos? Mucho tan serio. De su casa aquí. Y de aquí no sale. A sentarse en ese mueble como un bloco. Y también me dijeron, seguro que son unas vecinas, yo me presento, porque a mí me dijeron que le tenga atención a mi casa. ¿Qué pasa? Y tía aquí, que lo observen. Esa muchacha me viene aquí en un año medio. Se siente en ese mueble, no habla con nadie, puse el teléfono cuando tú no estás. Y a veces me siento yo a ver con él y me voy a ver porquería. ¿Eh? Yo voy a dejar, yo voy a dejar que te pegue los cuernos. Tú sabes, tú sabes que es una vida que ya arrasar con todo lo mismo. ¿Tú estás segura? Claro que no es un niño serio. ¿Cómo va a ser, muchacha? ¿Eh? Saca los olacas de la mente, entonces son estas vecinas, estos pueblitos, eh, 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 eh. Paná, pero para acá, ¿qué quieren hacer con él? Un chavito bonito, aparente. Me siento pila de más. ¿Cómo va a ser esto aquí? ¿Vóntale en mente? Una paloma, la voy a dejar ahí. Bótalo ahora. Me comete. Bótalo. Tú lo bota. Bótalo. Tú lo saces a la mamá. Vídeos, yo te maté porque lo busco mamá. Ya, será. Andi. 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 Tú sabes, ¿Puedes abrir? No, esta. no sabes porque ella en la cruz temprano apoyo a mi casa cuando tú viniste a buscar baño y sabiendo que no está con tu segunda te conozco bacalao por tus aguas que yo vine entonces y para él aquí y no quiere la vista pues bien mi amor yo tenía mucho que no te veía me hace una falta a mí con aquella que tiene para el día que no venía para acá tuvimos una pequeña discusión cita y sí porque ya tengo una cerradera contigo que tú sabes que están contando cositas pero yo le le inculqué a ella par de cositas para que no se me claro porque tú eres la mamá y te va a está encantado tío una serenasta como hace yo te voy a enseñar ya yo te voy a enseñar Hola vecino, ¿cómo usted está? Disculpe vecino, que vengo cansada del curso. ¿Por qué usted no me llama para ir a buscar vecino, usted sabe que usted conmigo cuenta con todo, usted sabe? No, gracias vecino. Usted está toda conmigo. Gracias. Vecino, ¿cuándo usted va? Todo va muy rápido, ¿eh? ¿A mi casa vecino? ¿A su casa vecino? Porque le estoy aquí para yo brindarle algo, para yo beber, dime qué me hacer. Ahí no vecino, usted y yo nada más solo somos amigos, yo tengo mis parejas y los respeto mucho y disculpe, ¿me o yo? No, pero cualquier cosa, cuando usted termine con su novio y tú aquí disponible, usted sabe que... Está bien vecino, pero eso no va a ser ahora, ¿no? A ver si no va a ser y mía, te ha ido temprano. Dime, mi amor, ¿te gustó? Pero tú sabes que a mí siempre me encanta. ¿Qué pasa? Este... Déjame... Tengo una cepilla ahí y tenemos... Dale. Dale. ¡Gracias! ¿Y qué hacías aquí para estar todos los días aquí? No, tú sabes, mi mamá, esperan hacia aquí para que toda gente que te están contando. Ibai, no tú sabes, yo mejor te espero aquí. Ah, bueno, ¿te aseguro que por eso? Claro, mi mamá. ¿Y cómo estás hoy en el curso? Cansadísima, cansado ya. Vamos a ponerte la mochila aquí. ¿Y qué es lo que? Está frío, tú sabes. Déjame ir al baño, espérate. Dale, esté por aquí. ¿Qué es, mi hija? Necesito ir al baño, sí. Mami, ¿qué haces a mí todos los días aquí? Espérate, mi hija, porque imagínate. Ojalá tú, que se volvete aquí, metí, esperándote. En la calle lo que llego, porque se me da que te lleves el diablo. ¿Por qué no es mal revés? Digo yo, además, nadie te lo roba aquí en tu casa. Porque tú estás esperando tranquilo ahí. Yo le doy su desayunito y pizca cosas y se quedan ahí. ¿Estás cuidado? Está bien, estamos. Oye, tú no puedes contarle esto a nadie, ni a tu amigo, a nadie. A nadie de confianza. A nadie. Tú sabes que nos lleve el diablo, luego. Oíste. Tienes que come callao, come dos veces y repite, oíste. Oíste, mi amoycita. Ok, hasta postre le dan. ¿Eh? ¿Eh? Y te tengo que decir algo. Tengo una fantasía. ¿Cómo? Contigo. Hacerlo con los añeques. Tú eres lo que es imposible. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Imposible de qué? ¿Cómo? Tranquilo. Déjamelo a mí. Yo sé lo que me la sé. ¿O no han descubierto? No, ¿verdad que no? No, pero... Eso es lo que yo diga. Mira, mamá. Ya que usted está los dos aquí. Eh, ¿quién por qué te dijo a ti que, 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 que está haciendo daño? Oigan, ahora me dijeron, porque yo no tengo que decirles quién es el que me dice las cosas. Me dijeron que tenga cuidado y me voy a poner en la casa. Claro que sí, lo tienes que decir, mamá, porque yo soy tu mamá. Y otra cosa, en la casa, en la casa, ¿qué va a venir a hacer de aguasamiento? Yo no sé. Yo le voy a permitir eso. Bueno. Eh, porque es que sepa hacer cosas a mi hijo de ropa en su cara. Porque ahí no es de mi hija. Y usted y yo tenemos que hablar, porque no somos locos tampoco. Ella sola. Porque yo no pude el punto sobre el aire. Usted no, usted no va a, usted no va a coger la hija de relajo, ratreo. Si usted está haciendo algo, me lo va a tener que decir. Hasta la mala me lo va a decir. Te lo saco, coño, de la costilla, pero me lo va a tener que decir. Porque mi hija es a mí que me duele, coño. Ya no me lo va a asustar. No, no, ninguno que lo va a asustar. Ahí camine. Entonces yo vamos a darle a solos de ellos. Mueva a hacer. ¿Y? Que yo voy a hablar ahora. No, no, no se vea aquí. Te tengo que ver en boca también, que no te puedo hacer oficio. ¿Está bien? Está bien. Y te dije que soy yo la que me la sé. Tienes que aprender, mi amor, que yo no te, yo no te voy a ayudar a todos los distritos. ¿Oíste? Vamos a esto, que te dores, que te me acuerdo. Calma. Esto es rápido, ¿viste? Lo digas. Que se la sabe soy yo. Hola, hola. ¿Y Cris? Ella está en la habitación, te ocupaba ahora mismo. No, pero para aquí senta. Sí, ella se ha guiado. Oye lo que te voy a decir. Nadie se puede enterar de esto, ¿viste? Claro que no. ¿Cómo se van a enterar? No, que no quiero problemas. No, porque cuando tú digas que nada que sabe de la casa, después te tengo que meter a la casa, después te tengo que meter a la casa. ¿Vale para acá? La que se la sabe soy yo. Vamos a esto, que tú es rápido. Vamos a esto. No. 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 No, pero es que tú me dijiste? Mmmm. Sí. Yo te dijiste a ti que tienes que estar observando cada vez y tu aquí. Sí, pero que tú dejas todo cuanto a mí ni Querida porque tú no sabes decir, mira, ve fulana que te esta mandó. Ya yo te lo dije, tenlo mucho pendiente aquí en la casa, que aquí es que está la bolsa. Cuando viene la belleza, porque está nada más para metí aquí. Oye lo que te voy a decir a ti, te lo dije y te lo repito, que nadie sepa de esto, ¿viste? Cuando lleve el día, bro, bueno, date rápido que tenemos que salir de aquí, rato. Bueno, suponga me digas a mí que lo llevemos de la gente, que la gente lo que no quiere es ir más a nosotros. Yo lo que quiero saber, mira, tú me excusas por interrumpir, pero yo lo que quiero saber es si tú hablas con Sati para que te ahí senta. Pero yo nunca he pasado palabras con esa muchacha. ¿Tú estás segura? Claro, mi amor. Yo espero que no pasen entonces. ¿Quién es esta reunión? La que usted acaba de convocar. ¿Y tú no te lo haces en tu casa? Ya yo lo hice. Ya no iba y repétame, mamá. ¿Tú crees que te haces un cubo, mi amor? Porque tú lo que una fleca, porque tú lo que yo traigo aquí en mi casa chisme. Es más, agárrala y que se me dé mi casa, pero di una fleca. Yo no sé cuál es el misterio que tienen aquí, así que peliquíense. El misterio que tienen aquí, se puede, pero la chismosa es el que tú traigo en esta casa. Yo te voy a decir a ti que no me gusta la chisme. Mami, ya no me dejáis y repito tú tampoco. O sácame esa noche de aquí de mi casa, que esta que se apago yo, coño. Te estoy diciendo que preste bien atención, porque parece que tú no lo estás prestando bien. ¿Cómo fue que hace, íbte? Ven, bártame tú, te vamos bien de aquí. Mira, muchacha. O sea, me voy a tirar aquí también. Espérate, muchacha. ¿Tú crees que yo me quedo con un bicho? ¡Fuera, que está con el novio mío! ¡Para que yo me metí vos con un carrito! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! A la amiga mía no me falta respeto, pero para un chiste de la cara, ¿eh? A la amiga mía no me falta respeto, tú no tienes que acercar a mi gente de mi casa, ¿por qué te la pago yo? ¡Ah, qué loca un poco! Esa amiga tía tiene que estar loca, ¿eh? No, 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 no. Loca tiene que estar ahí la mamá, esa es la que está loca. La que saca a mi la aquí soy yo. Sí, pero también para que ella no te mande a mi novia y tú no te mande a mi novia. Que ella no te mande a mi novia, no te mande a mi novia. Escúchame, de aquí se sienta ahí y ni a la por nada. Yo, ni a la por saber siquiera. Yo me voy para mi casa porque quiero que haya problemas y yo no tengo problemas. Tú te vas, pero espero que tú no vuelvas, ¿oíste? Porque tú eres el primer y malo que es así. Pero tú sí eres un ratrero grande. Dios me libre a juntarme con un tipo así como tú. Ay, yo... ¿Atartándolo a Jay? ¿Por qué es que tú no la respetas? Ay, pero que ella es la que quiere. No te apures, que estés acá temprano, se va a saber la verdad. ¡Sammy! 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 A ver... Pero ahora, mira, dale lógica, mira. De aquí para tu casa. Y cuando yo me por en tu casa me siento en el mueble, en el quinita y lo que para hablando es con tu mamá. Ajá. Y a veces cuando yo hablo con tu mamá es cuando me quieres pelear por ti. ¿Tú estás seguro de eso? Pero claro, mi amor, ¿cómo? Dime. No, porque yo no puedo estar ahí respetando a una gente que tú me está engañando. Ay, pero ¿qué estás diciendo que ella te está haciendo fiel en mi casa de ti? Siempre... Siempre somos una gente que estamos juntos. Pero para tú, claro, que a ti yo te estoy fiel en 100%. Dame un segundo. Un segundo. Hello, sir. Hello. ¿Qué pasó? Dame el favor, yo quiero que tú vengas para acá para mi casa, que no está aquí. ¿Paso qué? No, es que yo te conozco aquí ahora. A mí no me importa, tú vas a agarrar y vas a ir allá y arranca para acá porque te estoy llamando. Está bien, está bien, yo voy a ver cómo lo hago. Sí quiero aquí, en breve. Espérate, déjame yo resolver esa pregunta con Joan, ya ahora, espérate. Está bien, mi amor. Mi amor, que tengo buena noticia. ¿Qué pasa? Que te veo muy sonriente. Me llaman por una entrevista de trabajo. Te voy a trabajar, mi amor. Por eso es muy bueno. Claro, tú te dije que te tengo una buena noticia. Ay, pero mira, qué bien. Eh, tú vas a ir para aquí, para... Yo voy a recibir la entrevista, para que no dejemos la casa sola. Tú vas para aquí, yo no me voy a ir para el minuto. Tú que no hay problema, mi amor, yo te espero aquí. Yo no tengo ningún problema. Pues te vas a ir a ver qué lo que es. O todavía no hay felicidad. Yo no tengo ningún problema. Tú vas a tener que ir a ver qué es lo que 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 es. Es un tiempo para el minuto. Viejos. Ya veo que allí es muy muy, muy bien. Una emergencia. ¿Cuántos tengo las testimonias? Tengo las monas de las grandes, los doscientos. Doscientos, tengo todo el doscientos. ¿Dónde? Allí en la caperuzza. Vamos, pues. ¡Viva! Viejo, usted pago ahorita. ¿Cómo es que hoy? ¡Vamos a mi cuarto viejo! ¡Vamos a mi barrio! ¡Está muy listo con estos carajitos de hoy! ¿Qué pasa Azul? ¡Ey! Oye Gato. Mira. Hay que ver cómo lo vamos a hacer. Pero aquí en mi caso no podemos ver. Por la sencilla razón de que... Como están sospechados, tú ven y nos está trayendo problemas los dos. No, está muy caliente. Claro, está caliente la cosa. Y yo creo que lo dejas porque tú me gustas y yo te gusto. ¡Ay que eso! Claro, entonces... Entonces, si tú no quieres que tú se acabe... Lo tenemos que ver en otro lado. Pero aquí no. ¿Otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué suele? Eso hay que pensar. ¿Dónde? Porque como tú comprenderás aquí no se... No, no podemos ver. Tienes que venir menos a mi casa ahí. No, pero tranquila. Buscamos un lugar, eh. Claro, porque dígame usted. Mira, mira. Como tú me dijiste ayer que tú tienes una fantasía conmigo... Ahora, yo tengo una contigo. Ya se la aquí. Por última vez. Aquí en el mar. Creo que estoy aquí bien caro el pelado que aquí no ven en mi casa. ¿Quién es que sabe? ¿Eres tú o soy yo? ¿Lo tomas o lo dejas? Dime. ¿Tú, mi amor? Ah, pues ya. Ay, Dios mío. Mi amor, como tú comprenderás, amorcito. Muy rico, todo. Me encantó. Pero hay un déficit. Que aquí en la casa no puede ser. Porque no va a meter problema a los dos. Y como tú comprenderás, yo soy la más perjudicada porque Angie es mi hija. Claro. ¿Tú entiendes? Y aunque yo te quiera comer, entre que tú quiero que tú seas mío entero... No se puede. Aquí no se puede. No sé qué hacer. Pero, oye. estate tranquila. Que yo creo que ese lugar es. Yo tengo un tío mío. Que vive solo y está trabajando el día entero. No, para allá que nos empresta la casa y el día entero. Está bien, excelente. Después de ahí, mi hermana hay que hablar. Toma, para que te acuerdes de mí que esta perrita. Lleva. Lleva un ching de agua. Lleva, saltea a ver. Bueno, está ahí akan el posible y hay. Tocadas, todo entendiendo él mismo. Digamos. Hay until ... Claro. y cómo te fue qué bueno porque tengo que hacer un oficio y esa persona como explícame tú saliste de que para el trabajo y ese perfume cuando tú llegaste que me abrazaste tú me pegaste tu perfume pero que yo no me junto a ese perfume como que no pero mira la única que me presa ahora es tú pero que te estoy diciendo yo no me junto a el perfume ese perfume es de mi mamá no me voy a explicar qué está pasando qué te voy a explicar me llaman aquí para decirle que llegue y dinero y qué hace el teléfono de esa mañana aquí miel del teléfono se me quedó con la suegra loco te hablo lo que tú no sabes qué pasó estaba conmigo en la casa en la casa de verdad entonces sale de que tiene un trabajo que se llevó que acá fue una entrevista y se llevó su teléfono entonces ahora los hay el teléfono en mi casa y no me dijo qué pasó por mi casa y también tenía el perfume de la mamá mía yo estoy creyendo ya lo que tú me estás diciendo entonces estoy pensando que con mi mamá loca yo no le quiero decir que estoy sospechando de ella y que tú quieres que yo haga que me diga lo que lo que tú sabes ya ponme clara pero la que te tiene que poner clara tu mamá yo no te tengo que decir a ti más nada solamente yo te dije a ti que abriera los ojos cuando tú estuviera en tu casa la que te tiene que dar esa explicación es ella y samuel también es que a mí me da como vaina decirle mami que lo que tú con el marido mío porque eso da hasta vergüenza de que yo confía en mi mamá dale esa mamá de ella ha sido una vagabunda yo quiero una explicación de este teléfono ¿Qué hacía aquí? ¿Qué teléfono? Este que es de Samel. Entonces Samel llegó a la casa con un olor de perfume de tuyo. ¿Mía? Y yo no me pongo los perfumes tuyos. Bueno, mi amorcito. Bueno, mi amorcito. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que hacía cuando tú me estás hablando? Bueno, Samel, mira. El teléfono lo que ya es. Yo quiero que tú me den una aplicación. ¿Qué hacía Samel aquí? Él no estaba aquí porque conmigo no estaba. ¿Y qué? Él estaba aquí porque el teléfono estaba aquí. ¿Seguro cuando estaba contigo? ¿Cuándo estaba conmigo no? Porque yo estaba en su casa y estaba hablando con ella y lo llamaron. Dice que para una entrevista de trabajo. Entonces yo vengo a la casa a llamar y lo dije que ya llegué. Y encuentro el fucking teléfono ahí. Yo no sé. No sé, no sé, no sé de nada. Ni sé de teléfono ese, ni sé de Samel, ni sé de idiado. Está bien. Tú nunca sabes. Oye, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a luchar. Angie. Ah, pues tú viniste ahora para acá, ¿verdad? Ahora tú me explicas, ¿qué hace el teléfono tuyo aquí? Porque tú lo tenías allá abajo, ahora tú no me puedes meter un cuento. No, mi amor, porque yo vine para acá, o sea, como yo duré mucho en la entrevista, vine para acá a ver si tú ya has llegado. Porque como yo duré mucho, yo duré un poco de agua. Tú siempre tienes un cuento, para mí, tú siempre. Siempre. Mi amor, ¿qué cuento? Claro, un cuento nuevo ahora de que hay que pasarte por aquí, porque eso no me lo dijiste en la casa. Por eso estoy diciendo la vida, amor, lo que tú estoy diciendo es la mentira. Todo lo que yo no sé cómo vamos a vivir con esto. Dame la suegreita mía, a ver qué me tiene hoy. Hola. ¿Qué suegre? Ahora dime mi niño. ¿Qué me tiene hoy? ¿Tú sabes que aquí en la casa no se puede? Oye, suegrita, yo te voy a pasar a buscar a que bajamos para acá para la casa del tío mío, para que me dé los buenos días. ¿Es seguro eso? Claro, suegrita, allá que lo vamos a pasar ahí bien. Eso está seguro allá, llévese de mí. Perfecto. ¿Lo vas a pasar a buscar? Tanto, lo vas a pasar a buscar un rato. Vale. Sigue haciendo oficio, mi hija, que voy a hacer algo allí, pasar a mi vigencia. ¿Con quién tú estabas hablando, mamá? También quieres saber. No, por esto es mucho, es el final. Soy yo, la mamá, tú ya no tú, la mía. Yo tengo 30 años ya. Oiga, ese tío. Yo necesito un favor suyo. ¿Qué pasó? Que usted me empreste en la habitación suya por un rato. ¿La habitación mía? ¿Qué te va a hacer? Una puerta, tú sabes, una chica. Ah, ok, ya no, pues no hay problema, está ahí. Pero también tengamos que buscar el saludo, pero no va a ser así. Vamos y lo buscamos de pronto. Oye, que cuando yo venga, encuentro el oficio hecho, como es una dirigencia. Que no te me hagas la loca en eso. Es para que me vengan a buscar. ¿Para dónde vamos? Oiga, ese tío. Estén es por ahí para los maestros. Pero usted sabe que esto nadie lo sepa. Oh, claro. ¿Y lo quién es? No, tú te vas a ver, es una plantita. Usted sabe que cuando la familia está buena, se acaba con todo. Tranquilo, que nadie sepa eso, usted sabe. No te hay mucha cuenta, lo digo, no te digo. Yo creo que es tío. Yo le dije que cuando la familia está buena, le damos a todo. No te hayan. No te hayan. No te hayan. Déjame yo escribirle a Samen a ver si no es con ella que anda Supongo yo que ahí tiene que tener su casa y tiene que tener un teína Pero ahí no le llega Yo voy a poder ir para allá ahora Dime, ¿cómo pasáis? Ponte ahí, hablamos allá No te di la llave, ¿verdad? Sí, yo lo tengo aquí Ah, pues ya tú sabes Cuídense por ahí Ay, no soy brindito ¿Qué pasó? ¿Y Samen se encuentra? No, él no está aquí ¿Y para dónde anda? No sé, yo llegué de trabajo ahora mismo Así muchacho no para aquí últimamente Oh, ¿y quién es que sabe entonces pandellando? Porque usted es papá de YouTube Tiene que saber pandellando Pero yo llegué ahora jovencita de trabajar Y usted es su novio Tírele por el teléfono Pero que yo le escribí Yo pensaba que estaba aquí Porque no me respondió los mensajes Pues seguro está en la cancha jugando En la cancha de hace cuánto Y no juega para allá y no está, ¿no? Pues verifique bien Es su pareja Es mi pareja Y yo no sé dónde está Y usted es su padre Y tampoco sabe en detalle Yo nada más quisiera ¿Qué te van a decir? Tú te estabas por aquí ¿Qué te vas a decir? Tú te estabas por aquí ¿Qué te vas a decir? Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú Sí, lo primero que te dije Que no nos dijera a nadie Y mira ahora El tío tuyo vino a traerlo Ah, pero que tranquila Porque yo te estoy diciendo Que no le voy a decir nada Yo tú no vio que está la casa No vengo Sí, tú pones más bobo Como apeturo Oigan, por favor, está tranquila Yo me voy a disfrutar en el momento Eso, amor Está bien, tranquila Está bien Bueno, no se sepa nada ¿Y qué es lo que va a hacer para ir? Está tranquila Tú sabes tu casa Yo sé en el que tú eres Ay, santísimo ¿Qué? Ay, Dios mío Dame paciencia Porque yo lo mato Ay, tú que me estás llamando ¿Cómo que tú vas a ponerse Y tú vas a llamar ¿Qué es lo que tú vas a coger llamada, muchachos? Yo me voy a ponerse el huevo No lo coge Tú vas a eso Apágalo No, porque tú eres especial ¿Sí? Le vas a coger ya la llamada No Muchachos ¿No crees que nos rompan el peco eso? ¿Qué es lo que? Seguimos Oh, está apagado, suena ahora Yo lo voy para aquí abajo ahora Yo lo voy para aquí a ver con quién es que ya anda ¿Qué es lo que yo lo voy a llamar ahora? No es ahora Porque lamentablemente Dime Claro que sí Todo lo que ha puesto Lidia es que huyendo ¿Y qué? ¿En eso me llamo un taxi para salir huyendo de aquí? Oiga, no ¿Tú confías en mí? Uh-huh Uh-huh ¿Qué? 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 No, solo fue que me metí yo O que está rico, sí Tú sabes que no me lo aplica, eh? Se desaparece mami Y también se desaparece ¿Y tú verás? Tú verás Nada más que yo me interese de una cosa así Porque vamos a tener problemas Tú hay mundazo aquí Ya viene ahí, ya viene ahí No, no, llámalo de nuevo Porque me quiero hoy Tranquilo y cuay, de ese pedo ¿Cómo que cuay, de ese pedo? Porque me quiero hoy Oye, tío, ¿por dónde te vienes? Ah, ¿usted viene ahí? Está bien Yo lo voy a ver aquí afuera Hasta ¿Viene ahí y cuay, de ese pedo? Yo estoy en una situación No me voy a pedir Dios mío, dame paciencia Porque se me está acabando Oye, yo me voy a pedir Oye, ¿cuál es el pedo? Velo ahí, ¿dónde viene? ¿Cuál es el pedo? No, que los años que no me metí de ese pedo Ayer esperamos No, no, pues ya, oye Vete tú Que si yo contigo Allí, que los años está allá ¿Tú sabes? ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? Está aprendiendo Me voy a morir Gracias Tú es rico Tú sabes Que menor la aplica Que fuerte Gracias, mi amor Ok, pasé Igual ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿Qué es lo que tú haces tú? Yo quiero saber ¿Con quién tú andas? ¿Y tú no estás viendo ¿Con quién es que yo ando? ¿Fresca? Sí, es de seis taizitas Supón Por eso no son problemas tuyos Porque aquí tú no tienes Yo no tengo que rendirte cuenta Si acá la que tienes que rendirme cuenta eres tú Pues la fresca Algún día se va a saber La verdad, yo sé Dime dónde era que tú estabas Dime dónde era que tú estabas Oye, pero la cancha No, todo lo tuyo es un maldito cuento Ahora que estaba en la cancha Tú lo que me tienes sofocado Con unos celos Y una vaina Como que si uno anda En malos pasos De mi casa a tu casa ¿Cuál es la vaina? Tú ahora sabes que vamos a tener problemas Tú y yo Sí, sí, sí Y hablamos después Pa, yo quedé de hacer algo con la suegra ¿Con quién? Con la suegra Pues esa mujer como mamá tuya ¿Usted me cuida por ahí? Está bien Siendo que usted me cuide Y usted es todo ready Tú puedes salir con quien sea Te me cuido en la calle A ver, yo vengo de una vez Está bien, bendiciones Te espero en casa Voy a salir Y me pregunte ¿Para dónde? Que no anda de buen humano Ay, acúsenla Amé, yo ya más amé Y ya más amé Y ya más amé Dime, mi amor Hola, mi amor ¿Qué tú haces? Aquí en mi casa Que voy para el de Maitín Ahora Ah, bueno, está bien Yo estoy haciendo oficio Pues, ¿qué cosa? Entonces Yo guardé ahí Donde Maitín Está bien, mi amor Bye Eso tígueras Y yo no lo sé ¡Suscríbete al canal! 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 con eso, lo primero es que es mi casa tú tienes que decirle a mi quién tú vas a traer a mi casa, porque te traes a la pago yo y segundo, usted es una mujer con un novio usted no va a traer gente a mi casa que yo ni siquiera conozco, y tú te respetando a Samel, porque a mí es un hombre que respeta, y tú vienes aquí a traer muchachos que tú conoces ¿Terminaste? Sí, terminé Bueno, pues no es un desconocido que yo estoy trayendo, es un primo del mismo Samel y ahora va a ser mi mejor amigo, y vamos a pasar más tiempo aquí y ya tú sabes quién es, entonces lo que tú estás haciendo con Samel, yo no me puedo dejar y sofocar por eso ¿Y según tú qué estás haciendo con Samel? Ay, yo no sé, tú tienes que saber porque yo no ando con ustedes Samel, lo primero que te voy a decir porque me estás sorprendiendo el corazón Lo primero que te voy a decir es No, mentira del diablo Tienes que ir para la novela para allá, para que te manden para allá porque tú puedes, tú puedes, tú puedes Cállese, que es la que se resolvió Usted no sabe nada, Samel es mi nuero y yo nunca me he respetado Samel es un hombre que cuando yo no estoy que estoy solo aquí viene y me da con un solo me habla, nos sentamos y hablar nada más Usted no freca Ojalá yo que me consueles a mí a mí así como Usted no fue una freca No, mi amor, todavía yo no estoy clara Deja que se aclare todo ¿Por qué se va a acabar? ¿Qué se va a acabar de trabajar? Yo no sé Y tú no es una freca Pero vamos a ir para la habitación Pero de afuera vendrán que me casan de Charal Mira cómo se van allá para la habitación Diablo, ¿qué yo voy a hacer? Mira mi hijo lo que te voy a decir Ahí andaba la visita tuya Buscándote con el primo tuyo Martín Y yo le dije que tú había salido Y que tú le dijiste Que había salido con la suegra Diablo, papi, qué huevo ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Más respeto ¿Pero y cómo te le va a decir eso? Y que tú me dijiste ¿A mí cuánto tiene que aclararme la cosa? ¿Está en la casa de ella? ¿Tú no sabes? ¿Quién para la que busco? ¿Qué se fueron? El primito tuyo y la noviecita Dame yo, ¿qué te lo sé? ¿Cómo se fallaba hoy? ¿Y lo hay? ¿Con quién es que están dando ahora? Averigado tú mismo, Andeson ¿Qué puedo decir? Estoy hablando algo con mi mejor amigo Dame un segundo ¿Cómo que con mejor amigo? ¿Con quién es que ella está ahí? Bueno, mi amor Aguanta los pipíes ahora Te toca como ella voy a sentar Digo, con un primo tuyo ¿Con un primo amigo? ¿De qué? ¿Cuál primo? Un primo tuyo, ayo, no sé ¿Qué pasa? Bueno, frío ¿Cuál es cosa que usted necesite? ¿Cuál es cosa que usted necesite? Me llama Está bien, gracias Espera, tú no se va de aquí Te doy que aclarar algo aquí Oigan, cualquier duda que usted tenga Habla con ella Habla con ella ¿Y usted va de aquí o se diga así? Porque donde tú sí Mi amor Cualquier duda que tú tengas Yo te la contesto Dale Una pajarita mala ¿Y qué entonces con el primo mío? Para ella ni que hablan Me la vas a matar Y los dos porque hablamos uno primero Y después el otro ¿Y de qué mejor es amigo y eso? Y somos mejores amigos ahora No, no, yo no sé todo eso La relación lamentablemente Ah, pero tú aceptaste a mi mamá La relación de nosotros ¿Qué hiciste tu mamá de qué? No, porque ella te consuela A ti, yo necesito que alguien me consuele a mí también Y yo conseguí a tu prima Mentira En la relación Si usted tiene algo que dudar No te haga que me lo habla a mí Es verdad Porque tú una freca Todavía no hay gente en mi casa Ay, ay, ay Me van a matar y los dos Eh, mira Habla Mi mamá te consuela A ti A quien tú Le cuidi Toda esa vaina Y está pendiente de mi mamá Porque tú me dijiste a mí Que tú ibas a poner el primo tuyo Y para quien te fuiste Con la mamá mía salita Porque el papá tuyo me lo dijo Ahora mentira Ahora mentira Pero Fui yo que quería que me acompañase Sí, sí A mí no me dijo que era contigo que andaba Tú ves Después yo vengo La rato y confo De la tuya Es tu hija Es tu hija Deja lo que tú haces Es tu hija Deja lo que tú haces Anotó a mí Y tú bien, gracias Dime tú Bueno, fracasó lo que tú estás ensinuando ahora Con Samé Yo soy tu mamá Tú tienes que respetarme a mí No, pero tú no me respetaste Para cometer novio mío Y ahora yo me voy a comer el primo Y con qué prueba tú estás diciendo Que yo me estoy que me desamé Pues solamente porque él Con toda esa prueba Tú igualita que yo de celosa De insoportable ¿Celosa yo? Claro que sí Ay, Dios mío Mira, mira, mira Mira lo que te voy a decir Déjate de estar sofocándote Que aquí la que estás mujer eres tú Tú eres la que estás fallando Dice que cogiendo mi marido mío Bueno, yo vio mi mamá Porque no me he casado Pero dale gracia a Dios Que no es un hermano tuyo Que me estoy dando Porque si lo encuentro Ay, 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 ay ¿Cómo es ese erécito que tú tienes? Tú tienes que bajarle el robo Ese erécito Porque ya es la red Porque yo soy tu mamá No tú la mía Me coge Me coge Y también me quiere romper Yo te arroga la cabeza No se sofoque Y ruda por ahí Siga comiéndoselo tranquila Que yo no estoy sofoca Feliz de los cuatro, mi amor Yo voy a comprar Para romperte a la madre ahora Ay, Dios mío Ay Mira, linda Me voy para el curso Si tú quieres Como tú estés acostumbrada Llama el novio mío Llámalo para que te haga compañía Que hoy me toca durar mucho En el curso Tengo dos clases Pero que te estás pasando De fresca Tú estás buscando ¿Sabes qué? Dos palos en el caco Porque tú eres muy fresca Te estás pasando Dale, llámalo Como tú estás acostumbrada Para que te haga compañía Mi amor Hablamos Él no puede venir A esta casa Vótame entonces Para comérmelo Tan fresca que Te vas no puede venir También te vas a tomar Prec corn Te vas a dar Que te vas a meter Mire, te vas a meter Cuadrón Cuando te vas a meter Te vas a meter Votamos Todas Todas Tu vas a meter dígame suena mire es para decirte que la novia si la tuya me tiene jarta entonces como ya está hablando ya como como con seguridad vamos a darle gusto yo creo que a lo que sea tu agarra viene para acá para mi casa y nos vemos aquí desde que ella se vaya para el cuisito veces nos veamos aquí ya porque estamos lo que a lo que a lo que ya diga se entiende como ya está sospechando vamos a hacerlo realidad que sepa que esto es mundazo que me importa a mí a no pues yo como te corro a toa ahí me arranca para que ahora vinito por mí no hay problema yo le freno allá que pasa o dale tanto tanto y ya cree que yo no voy a ver lo que ella diga hasta pasar ahora que vamos a comer con gusto ahora voy a ver si me sabe ajo o a cerbolla ahora voy a hacer la cocorroscada la rionesta la carestilla y todo para que se lo coma a usted me lo como yo está mi familia está local payasa que haga lo que ella quiere que ella vaya a la casa para meterlo ahí qué rico se desgracia no llega con lo que es tanto dura ni que viviera en agua eso sí que ahora que me lo voy a comer con gusto ahora es que vamos a ella va a saber lo que ella apela para que hable más con gusto ay dios suegra 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 sí sí para mí sí tá lindo mi amor ven que te quiero de un hablado también está bello mira lo que me dijo la desgraciadita de la hija mía se está pasando se está pasando me dijo que cuando se iba para la escuelita esa de que de que que aprovechar a que lleva durar dos horas para allá y que llame y que llame al novio de ella para que tenga compañía para que me haga compañía se está pasando pero como yo soy una loca que yo no cojo ella y ahora vamos a desmargar al final ahora que me den maldita gana que es más tratando de esto va a venir aquí a esta casa y que haga lo que tenga que hacer puesta que hace mí esta casa la pago yo pero tú sabes que yo no tiene problemas aquí la que se la sabe soy yo y aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer está asustado vamos a esto que no tengamos tiempo esto de una vez probamos me quita otra ropa que hueva años se encuentren pelos bendición papi dios te bendiga mi niña oye yo sé que tú estás trabajando y que tú estás muy ocupado pero mira yo necesito que tú venga a ver algo en la casa urgente pero tú sabes que estoy trabajando ahora mismo sí papi pero mira por favor te necesito ahora mismo por favor ven pero y que pero dime por aquí que no no te lo podía decir porque yo no tenía prueba entonces así de un momento a otro tú no me va a creer yo diciéndote lo ven aquí a la casa vaya a mostrarte oye ahora vas a ir tú coger para allá ven papi por favor mira yo sé que tú trabaja demasiado pero por favor yo necesito que hoy tú pido un permiso por favor ven a la casa está bien yo voy para allá ahora está bien te voy a esperar está bien entonces no dura mucho para no de una vez yo de una vez está bien oye lo que te voy a decir que sea como el último hoy claro qué es lo que pasa qué bueno que llegaste rápido ven coger es que tú no tienes que ver con tus propios ojos yo no te lo puedo decir mira hace mucho tiempo yo estoy viendo como algo raro entre mami aunque tú no lo crees entre mami y mi pareja siempre me era primero le encontré un perfume de mi mamá lo veía mucho aquí mi mamá lo jala para la habitación habla ellos dos solos pero que tomó tratando de decir con eso lo que yo estoy tratando de decir que con eso que yo también mi mamá y mi novio y qué pruebas tiene la que yo te voy a enseñar ahora yo no te lo había dicho porque tú sabes estaba en discusiones con él y vaina y yo lo que me metía en cuento un día me dijo de que iba para el trabajo que se yo y de que querían un trabajo y salió con mami lo supo porque papá de él me lo dijo porque ella me no me dice que sale con ella ahora yo quiero que tú y yo entramos en silencio para la habitación de ella para que tú lo veas con tus propios ojos tú estás segura claro que estoy segura papi qué es lo que está pasando aquí tú ves tú ves ahora si lo jayé con la mano en la masa que no me dice sí me cuenta está todo me negaba ve acá tú eres un atrevo, ven ven acá ven ven acá salgo para afuera veis aqueroso mira y ve esta de que es que la mamá me gusta tú ni me dices se llama dime tú eres una mujer conmigo y me ven a seguir con esa mujer donde estamos juntando dime esa ratradilla dime esa ratradilla y y pero es muy exagera no es algo del otro mundo tampoco oye lo que te voy a decir a ti recoge tu trabajo y te vas a la casa que me vaya a la casa de la casa te lo dije Y no es algo del otro mundo. Y por qué te llamas tu papá también. Freca. Ya. Tú tenés que decirme antes de lo que estaba pasando. Pero que yo quería tener pruebas. El que por su gusto muere que la muerte le separó. Ya ven acá tú. Dime. Déjame informarte que los trates que hay aquí son míos. Y vengo por ahí a buscar los que no somos locos. Porque así como tú vienes a defender a esta. ¿Eh? Porque este es un cuero y te he pagado también. Lo que pasa es que estás retirado. Y vengo a buscar mis cosas. Ya lo sabes. Espérate, déjame informar este. ¿Qué? Todo lo que se compra aquí. Acuérdate que lo compramos en nombre de los Angie. ¡Y los Angie, ven acá! Yo no sé. A mí no me interesa. Lo que es que todo es mío porque soy yo la mujer de esta casa. Acuérdate y tú de esa venta. Ella quiere llevar y lo trate. Y todo está en nombre tuyo. ¿Qué tú vas a hacer? Y luego ella lo lleve o qué? Y ella lo que sabe. Me favor. Tú eres muy sinvergüencia. Ella, hasta de cuenta que tú ni hija tienes. ¿Ah, sí? Eh, te cuento con una mano y la otra atrás, ¿vale? Emigra, me favor. Claro que me voy. Y vengo por frente a mi barrio. Y me voy con una querella. Gran cosa que tú vayas a la fiscalía, mi hermano. Apellando donde te quieras. Si tú vas a la fiscalía y le explicas lo que tú hiciste. O ellos saben lo que te muevan a esa empresa, eh. Sin vergüenza, ratrera. Sin oficio. Sin oficio.